Caramelo ha desafiado la creencia que los burros son brutos y no aprenden. La inteligencia del burro viene de sus ancestros, los burros africanos, quienes tenían que ser astutos para sobrevivir y no ser devorados en el desierto. La seguridad al andar y su inteligencia son a su vez heredadas por los mulares. Y incluso sus interacciones con los humanos y otros animales. Pero tienen este nivel increíble de razón para realmente parar y pensar en una situación. Y muchas veces la gente piensa que los burros, como los mules, son estúpidos, pero realmente no es estúpido como un burro o un burro, es realmente tan inteligente como un burro o un burro. Montellano es cuna de la Escuela de Equitación Andaluza. En esta compleja técnica, Carlos Román quiso apostarle a la doma de un burro que le obsequió un amigo. Hoy Caramelo es un burro reconocido en todas las plazas de España, donde muestra su inteligencia realizando todos los pasos de alta escuela. Cuando los asnales y los mulares son trabajados con paciencia, amabilidad y comprensión, aprenden a confiar y a obedecer. Además, las mulas son más cariñosas que los caballos. Si se les trata con fuerza y abuso, probablemente no obedecerán. Y peor aún, debido a su gran memoria recordarán la persona y el maltrato. De ahí la importancia de domarlas con mucha paciencia y cuidado, pues la mula no olvida cómo lo hace el caballo. De acuerdo con estudios recientes hechos por científicos británicos, las mulas tienen más razonamiento espacial que los caballos y los burros. Las mulas ubican dónde están las cosas, esquivan obstáculos y se orientan con más rapidez que los demás equinos. Su gran inteligencia las lleva a tomar sus propias decisiones, y no las de su jinete. Ellas tienen gran sentido común. La frase más terco que una mula debería ser reemplazada por más sensato que una mula. La frase más terco que una mula. La frase más terco que una mula. La frase más terco que una mula. ¡Gracias!